¡Gracias! ¡Hacemos el trabajo al primer combate de esta noche, 52 kilogramos, Esquina Roja, Seifer Ávila, Colombia! Esquina Roja, Esquina Roja. Esquina Azul, Rodrigo Márquez, Rodríguez Guzmán. A iniciarse la pelea tuvo el ring el peñador colombiano de San Pedro. Sí señor, Seifer Ávila, 52 kilogramos. Este muchacho que le deben una medalla olímpica, porque él le ganó al boxeador ruso que desconocieron ya por doping. Le quitaron la medalla ruso y todavía está demorado que el Comité Olímpico Internacional y la gente del boxeador internacional le entregue la medalla a Seifer Ávila. Que hoy, creemos, indiscutiblemente es un inmenso favorito para ganar medalla de oro aquí frente al dominicano Rolando Márquez. Recordemos que Seifer es el rey de los Bays. Quedó Bays, por eso no hizo su primera presentación. Y solamente venciendo a Capilla, a Miguelito Capilla de México, 4 a 0, se agenció a la posibilidad de estar peleando la medalla de oro en estos instantes, mi estimado Alberto. Efectivamente Ávila es uno de los boxeadores más completos que tiene el boxeo colombiano, un hombre de vasta experiencia, que ha estado allí combatiendo en 49, ahora está en 52 kilogramos y ha tenido una consistencia. Siempre se ha mantenido a un gran nivel y lo que tú dices es bien cierto, demorado la medalla para él, ya que desconocieron a su rival por dopage, como usted lo estaba informando. Ya dan todas las instrucciones, el referido del combate y nos preparamos ya para sonar la campana y que se inicie el boxeo en la última final en los Juegos Centroamericanos, Humberto. Estilo zurdo, Seifer. Rodrigo Marte de la Rosa de República Dominicana es el rival de Saiber Ávila. Saiber tira la mano derecha, rápido, la izquierda, otra vez la izquierda, salió a matar, Saiber Ávila, primer asalto de la pelea agresivo el peleador colombiano. Peleador zurdo, tira la mano derecha por delante, no pega, hace un paso lateral, tira la izquierda, recta abajo. La zona media no llega a su objetivo, dos ya tirados por el peleador de Colombia. Va a hacer una gran pelea porque está bien paradito, bien armadito el boxeador dominicano. Es buen peleador Marte de la Rosa, mano derecha de Marte de la Rosa, no se la cabeza de Saiber, la mano derecha baja, justo al lado de la República Dominicana. El zurdo de Colombia se delante, tira la recta de la mano izquierda al pecho del peleador de la República Dominicana. Va a hacer una buena pelea como lo dijo Eugenio, mano derecha de contragolpe del dominicano, no llega a su objetivo. Centro del ritmo peleadores, mueve la mano izquierda al peleador de Colombia, busca el dominicano, tira la derecha cortita, se abrazan, ellos mismos se van a separar, siguen dando estos golpes cortos, el dominicano y el colombiano. La idea de Saiber es lanzar primero sus manos, tirarlo a sus manos, tener entretenido al boxeador de República Dominicana. Mano izquierda, recta, tirada por Saiber, a la derecha del dominicano, no pega. En el centro del ritmo peleadores, ya vea Saiber, no llega a su objetivo, está buscando al dominicano que tiene el 1-2 en el vacío, no llega a los golpes. Buena a la derecha del dominicano, pero la pasa bien Saiber, la cabeza con cabeza, se van a separar ellos mismos, el árbitro César Velázquez interviene y no se paga. Y le habla al colombiano, le va a amar, lo dice el colombiano, centro del río, estira el jab, Saiber Ávila no pega, la mano izquierda se va a la cabeza, casi Saiber, la mano derecha, la derecha no cierra la cabeza del dominicano, que es tremendo peligro, un izquierda a la derecha del dominicano, engancha el cuerpo de Saiber Ávila. Saiber tira el directo derecha, la zona media no pega, la derecha del dominicano otra vez la tira, no pega, hacia adelante Saiber Ávila mueve bastante la mano derecha, no tira el jab ahora. La mano derecha es distractora, es decir, hace un movimiento distractor con él para meter pulsante la mano izquierda. La mano izquierda, hacia adelante Saiber, se va a confundir, tira la izquierda a la recta, la izquierda a la cabeza del dominicano, pega abajo con la izquierda arriba, volada con la izquierda, sale adelante, cruzada, tremendo golpe con la izquierda, al cuerpo del dominicano, que sale de la esquina neutral, siguen abrazados los peleadores, interviene César Velázquez y no se paga. La izquierda por fuera, fantástica, embolado, fantástica, en dos oportunidades pegó. Saiber tira la mano izquierda recta, al cuerpo del dominicano, lo sigue buscando, primer asalto de la pelea, buena pelea, señoras y señores, buen rival el dominicano. No se descompone el dominicano. Se descompone, tira la derecha y la izquierda, queda en el masivo, la recta con la izquierda, otra vez Saiber Ávila, al cuerpo del dominicano, tira la derecha, el dominicano no pega, izquierda y derecha es el dominicano rápida. No se descompone los golpes, se descompone la mano izquierda, Saiber, pega abajo, la derecha arriba, tira una izquierda, volada arriba, no pega. Ahí está en la punta del pieza, tira la cara del dominicano, por parte de Saiber Ávila, mueve los guantes acá, Saiber, tira la mano izquierda, no pega. Falta en 10 segundos para terminar el primer asalto, buena recta con la izquierda arriba, la cabeza del dominicano, sigue buscando al dominicano Saiber Ávila, viene al volado arriba con la mano izquierda, no pega, se están dando golpes cortos, lleva la caparra, está arriba el primer asalto. Gran pelea de Saiber Ávila, sobre todo que ha sabido cortar distancia al boxeador de dominicana, que intenta salir por el lado por donde Saiber viene, intenta salir por el otro lado por Saiber, inmediatamente gira su pierna derecha hacia afuera y le corta la salida al boxeador dominicano. Ese es el trabajo que ha hecho Saiber, la parte estratégica que ha hecho Saiber, que eso lo da la experiencia de Saiber. Creo que de la derecha, Eugenio, distractora, debía utilizarla un poco más punzante, pero él la ha utilizado así siempre y le ha dado resultado. Sí, en forma de molino, él la mueve en forma de molino y no la tira, es decir, porque no llavea con esa mano, sino distrae con esa mano para que se le abra un poco el boxeador de República Dominicana, que a propósito es muy técnico, pelea afuera, la distancia no se descompone, es buena defensa, es calculador, y lo que está haciendo Saiber abordarlo, meterse dentro de su guardia para meterle los golpes, porque él retrocede un paso atrás bueno y puede dejar a veces sin distancia a Saiber. Vamos a ver si sigue en su ley porque tiene que abordarlo, meterse en la guardia del boxeador de República Dominicana. Se mantuvo que el primer rado lo ganó Saiber. Segundo asalto, la mano izquierda de Saiber al cuerpo del Dominicano, buena defensa tiene el Dominicano, no le puede pegar fácilmente Saiber Ávila, se agacha Saiber, pasa una izquierda del peleador de República Dominicana, ya vea el Dominicano tres veces para distraer al... Tremenda izquierda de Saiber, le pegó en el pecho el Dominicano, fuerte, ha sido el mejor golpe de la pelea hasta el momento, la mano izquierda otra vez a la zona medio del peleador de República Dominicana, que tira el ya, tira la izquierda arriba en gancho, el peleador de Colombia no pega, bolsadores en el centro del rin, dos ya del Dominicano, la mano izquierda, la mano derecha tirada por Diober, que va con la izquierda primero el cuerpo del Dominicano. Saiber es un fajador auténtico realmente, el no es un estilista, es un fajador de tirar muchos golpes de una pelea. El Dominicano se anima a tirar la mano derecha, bien bloquea el golpe, Saiber se abraza el interior de César Velasquez, el árbitro y lo separa. El dominicano va a buscar la pelea, él sabe que Saiber lo ha dejado sin distancia y sabe que si no sale a buscar la pelea, no le va a alcanzar para ganarle a Saiber. Sí, porque no marca, no ha marcado todavía. Mano izquierda y mano derecha del Dominicano no pega, Saiber también tiene buena defensa, el colombiano, boxeador es el centro del rin, César Velasquez lleva la esquina neutral, el peleador de Colombia. Esa que es la oreja que está... A veces que está sangrando. Sí, sangrando por oreja. Está el médico allí, viéndolo. Yo no sé, Eugenio Humberto, ayer estaba analizando, mira, mira. Sí, una de las orejas. Es una sangre rara. Es que yo no sé, pero mira, yo desde el primer día estoy analizando la lengüeta, el velcro con que cierran eso, queda siempre una lengüeta que podría causar daño. Abiertica, abierta, abierta. Tienes todas las razones. Tienes todas las razones. Buena izquierda, buena derecha del colombiano en la cabeza del dominicano. Esa es la derecha de la izquierda. Trastrabillo y un poco Saiber empuja el dominicano. Ocadruzco, el peleador dominicano ahora. Tiene a la izquierda a la derecha del dominicano, el cuerpo del colombiano. El colombiano responde con la izquierda en gancho. Interviene César Velasquez y le llama la atención al taller. Está pegando. Y está escancheteando. Guanta abierta. Tiene un volado, la mano derecha, el pelo de Saiber. La izquierda, volada de Saiber. La mano derecha, la izquierda. Lo trae bien Saiber, tiene un izquierda de contragolpe. El cuerpo del dominicano, la mano derecha, la mano izquierda. El dominicano ahora que va con la derecha. Una derecha, se baja Saiber, evita el golpe. El dominicano se trata de crecerse ahora en este momento de la pelea del segundo round. Qué pelea intensa, realmente qué pelea intensa. No es la ceja, es el superciliar. Es el superciliar, arriba, en el arco superciliar izquierdo realmente. La pelea es intensa, la pelea es intensa y el dominicano está ahí en su ley. Está paradito ahí tirando manos cuando Saiber realmente lo aborda. Sí señor, pasa una derecha que tiró al dominicano fuerte. El dominicano es derecho, Saiber es zurdo. Buena a la derecha de Saiber, arriba. La izquierda y la derecha de Saiber, enganche cruzado a la cara del dominicano. Buena a la derecha de Saiber, a la cara del dominicano. Tremenda pelea. Aquí es el que más aguanta realmente, pero el de República Dominicana ha tirado también sus manos por dentro. Saiber pega más fuerte y se ven los golpes más claros. Dos hop en la derecha, arriba a la barbilla del dominicano. Golpes claros en Saiber Ávila. Cuando intervenía el árbitro, le pegó a Saiber el dominicano. Le está hablando... Ugorne le baja un punto a Ávila. Pero ¿y qué fue el que pegó después que intervino el árbitro? El dominicano. Pero ¿le bajaron a quién, a los dos? No, a Saiber. A los otros le llamaron la atención que escuche el golpe. Porque es que... Le indican al otro que escuche. Es lo que le hace el señor, que escuche. Porque no escuchó cuando le dice break. Pero Saiber le... Y le pega a Saiber y Saiber le responde. Entonces a Saiber le bajan el golpe por eso. Porque responde ya advertido. Y entonces cuando Carter Warner a Saiber le advierte a él que tiene que estar pendiente a las indicaciones del referido y del combate. Eso es lo que entendemos nosotros aquí que ha hecho el señor árbitro de la pelea, Eugenio. Un round que podía ser o era de Saiber boxísticamente sobre el ring. Que se puede complicar y de pronto emparejar si le han quitado efectivamente un punto al boxeador colombiano. La pelea está apretadísima. El último round puede decidir el play. Hueso duro el dominicano. Buen peleador el dominicano. Vamos al último round. Creo que aquí se decida la pelea. Va a salir con todo seguramente el colombiano y también el dominicano. Que no se ha intimidado. Van los ocho horas al centro del ring. Suena la campana. Velázquez le dice peleen. Mano derecha del dominicano no pega. Buena derecha del dominicano arriba de la rodilla del colombiano. Presiona. Saiber tira la mano izquierda al cuerpo del dominicano. Marte con izquierda y derecha. La derecha a la izquierda. Bien bloqueado golpes el colombiano. Saiber un fajador. No ortodoxo en el boxeo. Pero tira mano de todos los ángulos. Mi señor. Mano izquierda. Mano derecha de Saiber al cuerpo del dominicano. Lo pega otra vez con la izquierda. Fue una guardia. La mano derecha del dominicano. La izquierda a la clase Saiber. Ávila. Tira un ojo con la mano izquierda. La mano derecha por dentro. Recibe una derecha. Engancho por parte del dominicano. Tremenda pelea. Y es que no deja al dominicano armarse. Porque le tira muchos golpes. Lo tiene ahí entretenido tirándole golpes a Saiber. Izquierda y derecha. Se Saiber enganche. Ya no perdida el resto con la derecha. Con la izquierda. Otra vez la derecha y la izquierda. También el dominicano pega con la izquierda. Peleón. Tremenda pelea señoras y señores. Tercer asalto. Colombia, República Dominicana. Formadoro en 52 kilogramos. Hacia adelante. Se cubre la cara con los guantes. El dominicano. Saiber tira el yata ahora. No pega con el yata. Tremendo trabajo de Salinas también. Ahí en la esquina. Curando la herida. No es él que estaba curando la herida. Arco superciliar derecho. Herido el peleador de Colombia. Buen trabajo de la esquina. Volado con la derecha. Lo falla el dominicano. Se abraza a Saiber. El cuerpo del dominicano. Interviene César Velasquez. Larri. Trigo secar. En el centro del ring. La mano izquierda del colombiano. La izquierda del colombiano. El dominicano se toma confianza. Muy buena mano. Una izquierda. Violenta otra izquierda. Cruzada la caracha del peleador de Dominicana. Rodrigo Marte de la Rosa. Se abrazan los peleadores. Interviene el árbitro de Lácter. Los vas a pagar. Puede presentarse. Y ver un boxeo un poco desordenado. Pero es efectivo en su golpeo. Llega con su golpe. Aunque el boxeador dominicano. Tiene mucho más escuela. Dos izquierdas. Le pegó cuando comenzaba el doctor Baena. Al pecho. Por el centro. La tira duro. Seyber Ávila. Tira la mano izquierda. Otra vez. Le pega en la cabeza al dominicano. El dominicano tiene una derecha. Pero se cubre bien con los guantes. En los antebrazos bloquea. Tira la mano izquierda. Arriba andolado. Otra vez a la izquierda. De Seyber Ávila. A la cabeza del dominicano. Es una locomotora tirando golpes. Seyber. Pasa una derecha que tira al dominicano. Que se le va encima. El dominicano sabe que está abajo en las tarjetas. Se abrazan los peleadores. Interviene Velázquez. Los va a separar. El dominicano quiere atacar a Seyber Ávila. En la parte final de la pelea. Seyber sube la guardia. La mano derecha tirada por el dominicano. La izquierda no pega. La mano derecha. El cross la tira al dominicano. No pega. Se sale Seyber y busca el centro del ring. Seyber tira una izquierda arriba. En la cabeza del dominicano. La mano izquierda. La mano derecha. De Seyber. Le pega las costillas ahora. Interviene Sácer Velázquez. Interviene y lo separa. Le levanta la cabeza al dominicano. Y fueron claros estos últimos golpes tirados por Seyber. El dominicano sin embargo ataca. Se abrazan. Lo coge por detrás. Se da la vuelta a Seyber y busca el centro del ring. El turbito sube la guardia. El dominicano corre detrás de él. Apresuroso. Quiere marcar una buena mano el peleador de la República Dominicana. Pero Seyber sigue peleando. Ahora hace cinta. Hace desplante. Pega una derecha. El cuerpo del dominicano. Suena la campana. Termina la pelea. Ha terminado la pelea, señoras y señores. Rodrigo Marte de la Rosa de Dominicana. Seyber Ávila de Colombia. De San Pedro Durabá. A menos que haya algo raro. Realmente yo vi meter mejores golpes. Los golpes más claros en la pelea del colombiano de esquina roja, Seyber Ávila. Fue una gran pelea. Una pelea difícil porque el boxeador de la República Dominicana siempre estuvo armado. 4-0. Pero vi siempre a Seyber arriba tirando sus manos. 4-1. 4-1 Seyber. 4-1 Seyber. 4-1 Seyber. 4-1 Seyber. Medalla de oro, Seyber Ávila. Esquina roja. Por decisión tibidina. Esquina roja. Colombia. La tercera de oro en el boxeo para Colombia, señoras y señores. En gran presentación de estadio rival de Cristina. Qué buena leadores dominicanos. Sí, siempre lo dijimos en la transmisión. Armadito, tirando bien aconductado su boxeo. Más técnico, más escuela. Seyber es más voluminoso. Tira más manos realmente de todos los ángulos. Hizo la pelea que tenía que hacer con este hombre. Porque no lo podía dejar pensar. No lo podía dejar armar. No lo podía dejar que comenzara a cuajar su estrategia. Porque se lo podía ganar tirándole mano de afuera. Y lógicamente con mucha técnica. El boxeador de República Dominicana. Pero le pegó bien Seyber. Lo abordó en su distancia. Se le metió debajo de la guardia del dominicano. Y ahí ejerció como estampilla su poder. Y metió muchas manos claras. Que le dieron esta victoria y este título.